Caídas fueron más de mí, ahora me piden a mí, conmigo los que batallaron de alta lo primero y todos somos... Para las que hará Jalisco... Me levantaba, mexicano como el cielo y esa es la verdad, tú mirando como Cristo y conquistó la ciudad, la vida está pelada, yo no te voy a bailar, tantas veces me he caído pero me he levantado, mexicano como el cielo y esa es la verdad, tú mirando como Cristo y conquistó la ciudad, yo desde que me buscan pero no hace nada, sigo por lo mío que la vida está pelada, olvido de la calle a donde salí, el tiempo vale oro para mí, soy así. Si me ven pero nunca me hacen nada, ellos salgan pero a la pura cagada, siempre pido por cómo ven la portada, no se equivocan realmente, yo soy así. Se, 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 se mira fácil hasta que me la tuya aventura, a duras penas de cervezas que aguantan las crudas, aquí te espumas, aquí no cabes, la vida cruda la disfruta y creo que está la clave, hable lo que es, hable pero inteligente, demuestre que le gusta y que por eso es competente, que diariamente nacen talentos nuevos, y de repente puedes perder el fuego, fuego para el toque, fuego para todos sus temas, al fuego del infierno es posible que le temas, te quemas, y a tu vida agregas más problemas, dilemas. No te escucharan. ¿Cómo estás? Vengan aquí. Hablan pura cagada Siempre estudian por como ven la portada No se equivocan realmente Yo soy así Hablan pura